de la Comisión de Derechos Humanos El Código Nacional de Procedimientos Penales debe de estar ya operando en todo el país para el 2016, ¿es esto correcto? Sí, comentamos que la reforma penal se aprueba, se promulga en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008 y establece un término máximo, ya improrrogable, de 8 años para que esta reforma se aplique en todo el país de forma integral, y entonces este término, considerando que entró en vigencia la reforma al día siguiente de su publicación es decir, el 19 de junio del 2008, pues entonces el término se vence precisamente el 19 de junio del 2016 todas las partes que conforman esta gran reforma, como lo es la aplicación y vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales pues tendrían un término máximo que concluya en esa misma ley Pero hubo años que parece que no se hizo nada, Felipe Bueno, hubo todavía, hubo muchos debates estériles, de muchos opositores, de mucha gente que se resistió no obstante que la reforma constitucional ya estaba aprobada nos la pasamos probablemente dos o tres años, porque es la realidad todavía debatiendo la pertinencia de la reforma o no cuando lo que teníamos que hacer era ponernos a trabajar cómo íbamos a aplicar la reforma y cómo íbamos a hacer las cosas bien porque pues ya, ya en su momento, fue válido decir que pues esto no iba a funcionar ¿Pero qué pasa si no se cumplen los términos? O sea, ¿te puedes hacer loco y no pasa nada? Bueno, se supone que quien no los cumpla está violando la constitución y eso amerita juicio político Pero, bueno, pues muchas veces hemos sido testigos ¿Cuántos juicios políticos avanzan en este país? Que los términos que establecen las reformas pues no se cumplen Entonces, este, así es que habría que esperar Pero aquí, esto es una demanda, porque en México la justicia es mala es lenta, es oscura ¿No? Y es lentísima, que es lo más preocupante Oye, y lo grave no sólo es la calidad de la justicia sino cómo incide en el desarrollo económico con la competitividad México es despreciado por los inversionistas por la falta de credibilidad en nuestro sistema jurídico Entonces, es muy importante que todos apoyemos este tránsito a una justicia de calidad transparente y eficaz pero no solamente con discursos Yo creo que es muy importante que entendamos que el factor de desarrollo económico pende mucho del éxito de este cambio de sistema de justicia Ahora, el tiempo se nos termina desafortunadamente a mí también me gustaría, Felipe, aprovechando que te tenemos aquí como presidente de la Comisión de Derechos Humanos más o menos, o sea, de los que vemos como los puntos más sobresalientes de este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales me gustaría que tú nos dijeras a ver cuál es el que te brinca si quieres, más o menos, te los enumera ya hay unos roles definidos para todos los actores dentro del proceso Los policías ahora se erigen como investigadores también forman parte importante del proceso Lo que platicábamos de los distintos tipos de audiencia estas tres etapas la audiencia inicial, la intermedia y la de juicio las etapas del juicio oral como tal cómo cambia la forma de denunciar en que puedes denunciar la figura nueva de un juez de control y la modificación de la figura del arraigo ¿Cuáles son las que más te brincan a ti? Sin duda, toda la parte técnica, procesal que enmarca este Código Nacional de Procedimientos Penales es muy interesante y yo siento que es favorable en su gran mayoría yo no podría descalificar el diseño de este Código Nacional pero para mí, lo más relevante lo más importante de todo es que por primera ocasión en México un Código Procesal y no nada más penal me refiero a todo tipo de códigos procesales que se han establecido y desde luego puesto en vigencia en nuestro país tiene como principio rector como eje central el respeto a los derechos humanos y eso es un compromiso muy grande porque si la base de todo este procedimiento penal porque así lo dice y con eso inicia el Código Nacional de Procedimientos Penales si todo si todo este sistema procesal penal se basa en el respeto a los derechos humanos esto implica que todos los operadores tendrán que ser especialistas en derechos humanos esto significa que entonces hay que actualizar que hay que capacitar que hay que establecer cursos esto es una gran responsabilidad no menor que muchos podrían decir bueno, respecto a los derechos humanos está bien meros principios meros anhelos no, no, no son verdaderas exigencias constitucionales después de la reforma constitucional de derechos humanos del 10 de junio del 2011 es una obligación para todos los servidores públicos esto esto establece verdaderamente responsabilidades enormes que quien lo puso yo espero haya tenido el Congreso de la Unión haya tenido bien claro y bien definido cuál era el objetivo porque si todas las demás partes técnicas ayudan a eficientar la justicia ayudan a agilizar la justicia ayudan a ser más claros en los procedimientos y es adecuado es pertinente pero esta parte hablemos de lo trascendental lo trascendental es esto es sin precedente un código procesal en nuestro país tiene como base principal pero puede quedar nada más en el papel o se va a traducir en los hechos no, bueno esto es constitucional no nada más es el código sino la propia constitución el artículo primero establece por lo menos ocho obligaciones a los servidores públicos a todos incluyendo a todos los del poder judicial y del ministerio público promover los derechos humanos respetarlos protegerlos garantizarlos es una obligación constitucional prevenir las violaciones investigar a quien viole las violaciones sancionar a quien viole y garantizar la reparación o reparar los daños que se han cometido con motivo de una violación a los derechos humanos entonces todo esto es parte fundamental de lo que en este código de procedimientos penales conlleva no es una responsabilidad menor insisto conlleva a todas esas ocho obligaciones que nos marca el artículo primero de la constitución y ahora viendo los tiempos tu duermes tranquilo no ahora estoy muy preocupado y desde luego ocupado porque tenemos que resolver esta problemática yo hoy hoy este ayer te formo urgente por la tarde solicité una entrevista con el secretario general de gobierno es parte de lo que voy a ir a plantearle que eres abogado ¿no? pues es abogado y es un buen abogado entonces debe estar sensibilizado sobre esto pues vamos a a dialogar el tema porque es un asunto verdaderamente complejo y no nada más para la comisión lo es para todas las instituciones del estado entonces este tenemos que dialogar el tema y tiene que salir ya ¿no Toño? si esto es inminente te digo no se puede estar postergando porque esto demuestra o hace claro para la sociedad la ineficacia del estado por lo cual esperamos que que veo que es lo que más te molesta a ti ¿no? la manoción político de estos temas es que son temas que no tienen nada que ver con la política Pablo la verdad de las cosas es que si algo no debe de contaminarse es la justicia entonces eso es lo que estamos viendo que ha implicado y que insisto ha incidido en aspectos colaterales como competitividad como transparencia como desarrollo económico que nos pueden llevar a estancarnos como estado o nos pueden llevar a llegar a las grandes ligas como México debiera de ser en el contexto mundial por ello es importante que en esta transición esperamos exigimos vamos a impulsar que la comisión estatal de los derechos humanos deje de ser solo recomendaciones y si realmente queremos un estado moderno un estado de derecho vigente y con fuerza pues que le demos la calidad a los derechos humanos ¿no darle dientes a la comisión? ¿eh? ejecutividad porque esto es lo que ha sucedido si ha actuado la comisión estatal de derechos humanos pero la mayoría de los servidores públicos nunca acataron las recomendaciones y las pudiéramos enumerar y no pasa nada hizo su trabajo la comisión estatal de derechos humanos pero no cumplió el objetivo de sancionar porque no tiene esa capacidad entonces para muchos juristas creemos que es tan importante en nuestro esquema constitucional en nuestro sistema de justicia el respeto a los derechos humanos como lo ha dicho Felipe que debemos de darle la contundencia y la fuerza necesaria a la comisión estatal de derechos humanos porque va a ser una garante en esta reforma penal y no están definidos los roles de la comisión estatal de los derechos se definió todo menos la comisión Felipe bueno debemos decir que uno de los rezagos en materia de cumplimiento de recomendaciones están más en el tema de la seguridad pública y la procuración de justicia porque también hay que decir ha habido muchos avances en materia de recomendaciones por ejemplo en salud en educación en niñez en grupos vulnerables se han dado muchos avances y muchos cumplimientos hoy por hoy el grado de sanciones a servidores públicos ha sido eficiente y donde tendríamos digamos el talón de Quiles la parte todavía que tenemos que fortalecer coincidiendo con José Antonio sería la seguridad pública y procuración de justicia porque los demás áreas ha habido muchos avances en el cumplimiento de recomendaciones diría que un altísimo porcentaje primero todas las recomendaciones aceptadas y en un en un gran porcentaje cumplidas no no así en la parte de la seguridad pública y procuración donde no han sido 100% de aceptación pero no no un porcentaje tan aceptable en cumplimiento pues Felipe Álvarez Cibrián muchísimas gracias presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Caracara gracias a ustedes José Antonio Pérez presidente del Colegio de Abogados y colaborador de nuestro espacio en la mañana muchas gracias Toño por haber estado con nosotros un placer Pablo Serville al auditorio de Zona 3 y gracias a usted gracias a Marco Sarana yo soy Pablo Latapí y hasta aquí Caracara yo le espero en el próximo Caracara muchas gracias y que esté muy bien chau